Estas movilizaciones por supuesto no son movilizaciones que permiten nada más la movilización de las masas, sino que tienen un contenido político, entendiendo y proyectando lo que son los cinco consensos que orientó nuestro presidente obrero Nicolás Maduro, como lo es el nuevo modelo económico, garantizar, seguir fortaleciendo la paz de nuestro país y en tercer lugar, seguir garantizando lo que es la firmeza, el rechazo a las sanciones y a la guerra económica. Nosotros para lograr conseguir la paz en este país, primero el diálogo, por supuesto, lo que acaba de hacer el presidente Nicolás Maduro ayer en mandar su comisión del gobierno nacional a Barbado para hablar del diálogo nacional con la oposición venezolana, ya que todos somos venezolanos, por supuesto, pero el diálogo, entre el diálogo se puede generar el sistema de paz. Tenemos que producir para mejorar nuestros ingresos, para mejorar nuestra calidad de vida. No lo vamos a volver a permitir, ahorita ellos pretenden iniciar otra vez estas violencias y le decimos, aquí está el pueblo de Nicolás Maduro, restiado con esta revolución, nos vamos a permitir que otra vez enluten nuestras calles, paz, paz para Venezuela.